En los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Toronto 2015, Chile obtuvo nueve medallas de oro en total, más del doble de las conseguidas cuatro años antes en Guadalajara. Por eso, el Team Chile quiere ir por más en Lima 2019, luego de los excelentes resultados en los Juegos Suramericanos, la mejor participación del país en 28 años. 132 medallas, 38 oros, un quinto lugar. Nos sentimos sumamente orgullosos. En el Palacio de la Moneda fueron despedidos 382 deportistas que parten a Perú. El abanderado panamericano, el esquiador náutico Felipe Miranda y el abanderado parapanamericano, el nadador Alberto Abarza, recibieron el emblema nacional que iba a flamear en tierras incaicas. Todo Chile va a estar con ustedes. Y ustedes saben muy bien que hay cientos, miles, millones de niños chilenos que se inspiran en ustedes y que los ven a ustedes como un ejemplo. Hay optimismo y también confianza en que los atletas nacionales dejarán todo en cada competencia. Son los Juegos más importantes del continente. Los Panamericanos se van a extender del 26 de julio al 11 de agosto, mientras que los parapanamericanos, para atletas con algún tipo de discapacidad, desde el 23 de agosto al 1 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!